... Matías Pase, estuvimos viendo reproductores brangos, machos y hembras, negros y colorados, que irán al remate de Norte Grande. Así es Ricardo, bueno una parte de lo que va al remate de Villaverte, bueno está acá en el Bagual, así que bueno un conjunto de vaquillonas, vaquillonas con cría, algo de toros, pero bueno que va a conformar este gran remate que realizamos el 30 de agosto, conformado por 60 toros y 200 vaquillonas, bueno una parte de lo que va a ese remate es lo que vimos acá, otra parte va del Chaco y otra parte bueno de las cabañas invitadas y socios nuestros que concurren al evento. Por lo que vimos son reproductores muy parecidos, muy similares, iguales a los que se presenta en el remate central que es aquí en la estancia. Sí, totalmente, ya hace unos años nosotros la idea es vestir a todos los remates con algo de elite, algo superior digamos, siempre acompañando con volumen para que aquella persona quiera poblar, pero sí obviamente no podemos ir y encima de nuestro primer remate sin algo de punta digamos, bueno y creo que las vaquillonas que estuvimos viendo, igualmente los toros que llevan, tanto nosotros como nuestros socios, creo que es de excelente nivel. ¿Las condiciones para este remate Matías? Bueno, las condiciones de venta van a ser 180 días libres, sin gastos para el comprador, flete prácticamente gratis, o sea estamos hablando de 300 kilómetros, a negociar digamos si viene alguien más afuera, pero para la zona es prácticamente gratis, y bueno, y sin ningún tipo de gasto extra, digamos, así que lo que se paga en pista es lo que después el productor va a pagar a los 180 días, digamos, así que, bueno, una buena posibilidad sabiendo que es una zona bien de cría, bien zafrera, digamos, así que bueno, creo que están todas las condiciones dadas como para que estén bien a tono con todo el mercado, estamos viendo que los remates están andando muy bien, y bueno, gran parte de eso es también que le otorgan facilidades al productor, así que nosotros no podemos hacer menos y menos en este primer remate. Bueno, el remate va a ser el día 30 de agosto en la Sociedad Rural de Villa Berté, previo a un almuerzo, así que bueno, queremos hacer extensivo como siempre, digamos, nuestra invitación a toda la gente de la zona, en particular a la gente de Villa Berté, estamos con mucha expectativa, estamos en pleno contacto con Sergio, y Sergio me dice, mirá Matías, está por venir mucha gente, está por venir mucha gente, así que bueno, la verdad que a pesar de que uno ya tiene bastante rodaje o ha tenido experiencia de inaugurar plazas nueve, estamos como el primer día con toda la adrenalina de que llegue el día, pero bueno, muy seguro de lo que llevamos, porque la verdad que es hacienda de zona bien difícil, digamos, sumado a eso la carga genética que siempre, tanto el Babuál, Camculey, Clarín, Medialuna, Vargas y Dierca, el Seltinela, Surcos y Don Vicente, todos los invitados y amigos y socios que tenemos, hacen de que este remate yo creo que va a ser no solamente el primer año, sino que es un evento que viene para quedarse. ¡Gracias!